Y oferta de atrapaso por plata, espérate, 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 ¡el Manchester City! ¡Cuarenta y pico millones! ¡Cuarenta y pico! ¡Hasta 73 millones por plata! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estáis? Esta primera temporada ya sabéis que estábamos en modo realista, este va a ser el tercer capítulo, en el primero pues bueno empezamos un poquito, en el segundo desbloqueamos ya al Gonzalo Plata táctico, que está en 81 de media y que nos está haciendo el carrito prácticamente a todo el equipo, se abría mercado de fichajes y lo dejamos prácticamente ahí con la venta de Sergi Guardiola, me parece que por 3.250.000 o algo así, y ahora se viene nuestro turno de fichar, de pedir cedidos, reforzar el equipo en invierno y ver dónde somos capaces de terminar esta temporada. ¿Os imagináis que descendemos? Podemos descender perfectamente, ¿eh? Y lo habíamos dejado aquí, lo habíamos dejado por aquí, teníamos, mira, Gonzalo Plata hasta que se sale, nada más entrar con el brazalete de capitán. A ver, vamos a hacer un F5 también rápido, vamos a actualizar, en posiciones estamos en los duodécimos, doceavos, bueno que estamos bastante bien, con 27 puntitos, es el Elche que marca el descenso con 18, bueno, 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 le sacamos 9. Tenemos un presupuesto actual de 4 millones de euros y presupuesto semanal de 185.000. Ojeadores, teníamos ya alguno, tenemos aquí el personal de cantera que están también a muerte, vamos a ver los informes del ojeador. Coges uno de 94 y se te queda en 70 y pico, pues imagínate uno de 80, ¿sabes? Lo fichamos el año pasado y era bastante bueno a de Jemi, ¿eh? Brian Hill se nos va. Este DC tenía muy buena pinta. Valde nada, no vamos a ir a por Valde, tío. 72. Pierito Incapié, dijimos que lo íbamos a sondear. Tiene una cláusula de rescisión, Pierito Incapié, de 50 millones, ¿eh? O sea, yo creo que con 4 no llegamos a ficharlo, gente. Meteros en un portero de futuro yo creo que es realmente importante. Portero, demuestra tener gran potencial. Que lo observen. Un 89 de alto, ¿eh? Un 89 de alto para ver cuánto podemos pagar por él. Portero del Southampton, que tiene muy buena pinta. De hecho pone que tiene 70 de valoración con estos 20 años y que puede subir hasta 85. Bazunu, una de las primeras joyas que vamos a ojear. Necesitaremos también un delantero. Va a ser Mukoko, Mukoko, que tiene un nombre además muy divertido. Tiene el nombre de Foyaka además, de Foyetti. O Yusouf, 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 Mukoko. Tiene velocidad, agilidad, equilibrio, aceleración, regates y un rabo gordísimo seguro. Y vamos a tirar más o menos una oferta. Salario 6K y valor 4,7 millones. Vale, vamos a negociar. Rápido como una bala, más rápido que yo cuando me estoy cagando y tengo que ir al baño. Y vamos, lo primero, a intentar un intercambio de jugadores. ¿Por qué? Porque tenemos bastante purria. Entonces tenemos que quitarnos a gente con la que no vamos a contar. Yaroslav Maker. Vamos a intentar meter a este man. Le vamos a hacer una oferta de 2 millones y medio. 2 millones y medio por este jugador que puede ser una perla increíble. Es una apuesta de futuro. Yo creo que me va a mandar a paseo por 2 millones y medio. Bueno, queremos vender a Mukoko, pero no tenemos interés en intercambiarlo por ninguno de los jugadores. Vamos a bajar un poquito, le metemos 2 y le metemos, por ejemplo, aquí 750.000. Le bajamos un poquito, enviamos. Nos estamos acercando, pero esa oferta es un poco más baja de lo que nos gustaría aceptar. Vamos a meterle un poquito menos. Un poquito menos, amigo, porque creo que te estás calentando bastante. Yo creo que 3 millones está bastante bien. Es un joven que todavía no sabemos si va a explotar o no. 3 millones y 3 millones entró Mukoko, nuevo jugador del Real Valladolid, directo desde el Borussia Dortmund. De momento alcanzaba un acuerdo con el club. Nos falta ir a por el jugador. Vamos a ver, negociar acuerdo. Yusofa Mukoko, tenemos mucho que discutir. Bueno, esa es tu opinión. Yo soy un hombre con las ideas claras. A mí las cosas claras. Lo vamos a poner como rotación, porque es joven. Y nuestro delantero principal ahora mismo es Son Baisman, que está consolidado. Entonces, poco a poco, irá entrando en el equipo. Agente de Mukoko, fantástico. Es lo que esperábamos, de acuerdo, de puta madre. 5 años, es un contrato larga duración. Es joven, tiene que terminar de explotar. Es lo que estaban buscando, me parece perfecto. Ignoramos cláusula. Uy, quieren cláusula de 17 millones. Rechazamos la cláusula. No tenemos intención de incluir una cláusula de rescisión en el contrato de Mukoko. Podemos continuar sin fijar la cláusula, pero debes tener en cuenta que en ese caso nuestras exigencias cambiarán. Que van a querer más pasta, más pasta, ya está. A ver, quieren un sueldo de 6.400 y una prima de contrato de 62.000. Y cada 15 partidos jugados, 100.000 euros. Bueno, a ver. Lo primero, la bonificación va a ir, si tú la quieres, a 25 partidos jugados y va a ser de 30.000 euros. ¿Vale? Que no sea caliente. A ver si llega a jugar en 5 años 25 partidos este man. Que yo creo que no. Prima de contrato. La prima de contrato, que es básicamente lo que se va a llevar esta pava, por estar aquí sentada y hablar el nombre de este man. Valoro mucho su trabajo, ¿eh? Por eso, como valoro tanto su trabajo, la prima de contrato va a ser de 0 euros. Y le vamos a meter, a ver si el jugador tiene cojones a decir que no. Le vamos a meter más dinero al jugador. Porque en vez de 6.000, le voy a pagar 10.000. Es decir, tu agente no va a ver una mierda del dinero que está ganando tú, mi hombre. Te lo está ganando tú en la cancha. Te lo está ganando tú en la cancha. Y no tiene que venir esta pava a decirte a ti lo que tienes que cobrar menos para que se lleve a ella más por firmar un contrato. Que la den por culo. 10.000, enviar oferta. Hacemos magia. Así son las negociaciones. No es lo que mi cliente esperaba, pero tiene ganas de irse al club. Vamos, que te ha mandado tu cliente a tomar por culo. Ha dicho, oye, los 62.000 eustos que querías tú. A tomar por culo que a mí me paga 4.000 más. A tu casa. Tengo unas ganas increíbles. Ay, está entrando Mucoco en las oficinas de Zorrilla. Bienvenido Mucoco. Hashtag Welcome Mucoco. Este man nos va a dar muchos, muchos goles. Lo has hecho genial. Qué ofertón nos pone el Consejo Financiero. Y vamos a jugar. ¿Contra quién? Contra la Real Sociedad. Ha marcado 3 goles en los últimos 3 partidos. Sorlot. Bueno, a ver si marca este. Y ahí tenemos nuestro José Zorrilla precioso. Nuestro José Zorrilla espectacular. Con Tifo a Son Weissman. Como podéis ver a la izquierda. Partido en casa. Partido que hay que ganar. No hay excusa. Lo que sí que haré será... Igual, los que son fuera de casa. Empezamos a simularlos un poquito. O vemos cómo podemos entrar. Ojo. Sí, hombre. Digo, a ver si voy a marcar así a la primera. Vámonos, Iván. ¡Vamos! Son Weissman. Ahí tenemos el primero. Chuneta. Monchuneta. 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 A ver este centrito. A ver si hace ahí algo. Va a debutar Mucoco. Yusofa Mucoco. Hostia, sacan a Sadik ellos, eh. Cuidado. Que a Sadik le tengo... Le temo más que a una tormenta a Sadik, eh. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien aguado. ¡Uh! Qué manera de sacar la pelota. Bandita. Esa es. Rápido, 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 rápido. Buenísima, buenísima, buenísima. El Real Madrid inventando. ¡Uh! Me excité, gente. Vamos a probar a Mucoco. Desde aquí, tío. ¡Uh! Hay pólvora, eh. Importantísima esta victoria. ¿Qué onda la copa, gente? ¿La simulamos o no? Que parece que no, pero se puede poner feo el partido, eh. Y como se ponga feo el partido, tiene que salir para arreglarlo. Para arreglarlo y además con poco tiempo, eh. Mira, nuestro plan de juego es construcción lenta. Ay, la madre que me parió. ¿Ves? Hay que salir a jugar esto. Pero bueno, luego al final estos partidos son los que molan, ¿sabes? Porque te sientes humillado, que no van a meter el segundo. Y tienes que intentar no salir humillado. Hostia, la cagamos. Cagamos, gente. F en el chat. F, 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 F. ¡No! ¡Hay vida! ¡Hay vida! Tiene cosas. ¡Tiene cosas! ¡Tiene cosas! ¡Tiene cosas, Mucoco! ¡Tiene cosas de jugador importante, Mucoco! ¡Bah! No llegó a esa última. Gonzalo, confío en ti. No te quiero meter presión, eh. ¡Bah! Nos van a marcar en esta. Hemos defendido fatal, tío. Hemos defendido fatal. Estamos muertos en la Copa del Rey actualmente. Ya está. ¡Gol de Malsa! No me lo esperaba ni yo. Digo, por lo menos un 3-2, tío. Maquillamos el resultado. Eliminados de la Copa del Rey. Eliminados de la Copa del Rey. Esta competición nunca nos importó. Nos la pela la Copa del Rey. Y lo hemos dicho desde el principio. No vamos a dar ni la rueda de prensa posterior porque me la pela. Voy con el rabo fuera. Me acaban de eliminar y voy con el rabo fuera. Me da igual. Ofereta de traspaso por Weissman. 17 millones. El Porto. Gabinete de crisis. Todo el mundo reunido. Podemos hacer la opción de que salga muy bien o que salga muy mal. Ahora mismo podemos llegar y podemos decir, oye, 17 millones y una puta mierda. 27. Le pedimos 10 más. 27 millones ya podemos reforzar algunas áreas del equipo, eh. Lo primero. Vamos a añadir una cláusula por reventa. O sea, es decir, si vuelven a añadir, si vuelven a vender a Weissman, le metemos un 15% que va a ser nuestro de lo futuro. Y una nueva cantidad de traspaso que va a ser de 27 millones. Samuel Portugal. Es mi primo. Yo soy Samuel Galicia y él es Samuel Portugal. Vale, le voy a meter 30. 30 millones. Me parece lo justo. Porque para que me baje a 37, que lo baje él. No lo voy a bajar yo. Y 15% de reventa. Creemos que 30 millones se ajustaría mejor a nuestras pretensiones. Y queremos una cláusula por reventa. 15%. No tiene sentido continuar con las negociaciones hasta otra. No lo quiere pagar. Bueno, pues que te den por culo. Aquí, ¿o se paga o no se paga? Punto. Ya está. Yo no regalo jugadores. Ofereta de traspaso por Chucky. Napoli. 1.300.000. Me vas a dar 1.900.000. Y cláusula del 10%. Espera, vamos a cerrar el trato. Pero la cifra que pide por Chucky sigue siendo demasiado elevada. Hijo de puta, que eres el Nápoles. No puedes pagar un millón de euros, que eres el Nápoles. Sin vergüenza. A pelarla, no te jode. Y oferta de traspaso por plata. Espérate, espérate, espérate. ¡El Manchester City! 40 y pico millones. 40 y pico. Hasta 73 millones por plata. Tío, es que es muy injusto, tío. Es muy injusto porque queda una hora solo. Queda solo una hora de mercado. Ofereta del Manchester City. 44 millones por Gonzalo Plata. Hola, cómo me alegro de que estés aquí. Sentémonos, Pep. Has venido a hablar por Gonzalo Plata, ¿verdad? Estamos dispuestos a ofrecerte 44 millones por plata. Si me da 90... Claro, es que luego plata... Es que tiene 22 años y tiene 82 de media. Es que en dos temporadas va a ser calderilla lo que nos están dando ahora mismo por Gonzalo Plata. Si me da 95 por plata ahora mismo, lo vemos. Y reventa de 15%. Enviar oferta. Lo siento, claramente hay una gran diferencia entre tu valoración por plata y la nuestra. No tiene sentido continuar en las negociaciones. Hasta otra, hasta siempre, Pep. Hemos esquivado la bala del City ahora mismo. Menos mal que no tenemos puesta una cláusula de rescisión para Gonzalo Plata, ¿eh? Y actualizaciones de los ojeadores. Todo lo que tenga de 90 para arriba se viene. Esto nada. Este a ver qué tal. Argentina está en la mierda, ¿eh? De perlitas. Un 94. Portero. Para adelante. Y en sentido que será Brasil. Vale, a ver Brasil. 93 para adelante. Un poco flojos los canteranos que nos están saliendo, ¿eh? Oferta de traspaso por plano y plan de desarrollo de aguado. Vale, 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 vale. Por plano, ¿cuánto nos dan? El Elche. 2.500.000. Les voy a meter. Si me dan 3.300.000, plano puede ser buena venta. 31 años, 73 de media, ¿eh? 2.500.000 y ya está. Contra oferta. 3.000.000. 3.000.000. No te lo voy a vender por menos de 3.000.000. Queremos a plano, pero esto es lo máximo que estamos dispuestos. ¿Sabes qué te digo? Solo se vive una vez. Ya está. Plano a Elche, gente. Contra el Sevilla, 33-34 puntos. ¿Cómo estamos de posiciones? Estamos décimos, ¿eh? Hostia, el tecatito con el 9, ¿eh? Se viene la revancha, se viene la revancha. ¡Oh! ¡Guau! Claro que no hay fuera de juego. Es que soy gilipollas. Bueno, el pinchisco. ¡Ay, qué caño me ha hecho! Me humilló, gente. Weissman, cariño. Es que me tienes que tirar de Marques Weissman. ¡Qué pase de aguado! ¡Vamos! Iván Sánchez, qué bien, Ibi, qué bien. La caré, cariño, 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 car Se puso modo Ener Modo Ener No me la creo, tío No me la creo, modo Ener, eh Vaya, vaya derrota, tío A ver, contra el español Contra el español, yo confío bastante contra el español, eh Javi Sánchez, tienes que llegar ahí Me has pedido jugar tú, Javi Te he hecho caso, te he hecho caso y le has cagado Te he hecho caso y le has cagado, Javi Última vez que hago caso a jugadores Chocolatito no se casa con nadie ¡Mukoko! Primer gol de Mukoko con el Real Valladolid, gente Primer partido además que nos acabamos de titular, eh Yusufa Mukoko, aquí lo tenemos Pimba, se complicó poco este man, eh Se complicó poco Kennedy Confío ¡Vamos! ¡Vamos, Kennedy! ¿Ves? Porque ahora Baisman te hace así, ¿ves? Baisman fresco, sí Baisman fresco, sí Baisman fresco, sí ¡Vamos! Sentenciamos con Gonzalo Acabamos de ganar al español 3-1 en casa La salvación prácticamente ya lograda Todo es alegría, todo es fiesta, todo es tranquilidad en Valladolid y en el Real Valladolid Estamos finos señores, de verdad Venemos a Anuar, a Boca Bueno, vamos a negociar el acuerdo 2.450.000 Chico 3.150.000 Nada, tío, pero ¿por qué estos equipos grandes no me sueltan 200.000 más? Por tocar los cojones, básicamente A ver, podemos terminar este episodio aquí de modo carrera Y en el próximo ya vamos a terminar la temporada Ha venido el City a por plata Hemos fichado a un delantero de futuro Y nos queda el final Nos queda el final ¿Cómo estamos? A ver, en posiciones Estamos... Bueno, novenos Prácticamente salvados Con 37 puntos O sea, está siendo una temporada de transición Para lo que podemos volver a hacer En Europa Bye